Mira que hace años que no la veo. ¿Dónde se lo ha metido? Para mí que en el Caribe. El Instituto Pons presenta Pons Tensifirm Color. En un solo producto, los activos antiedad más eficaces con un toque de color. Bueno, en cuanto firmen estarán divorciados. También podríamos repensarlo un poco para... Primero firma y después hablamos. Pons, tan guapa como quiera ser. ¡Gracias!